¡Suscríbete al canal! Aunque yo quiera sacarte de mi mente En mi corazón siempre estarás presente Tú dejas de Ariela, yo la criaré Y tu cita claro que yo me superaré Señor gracias por todo, estoy vivo De cualquier modo hay que tener valor Y olvidarse del dolor Fue duro enterrar a mi hermano en un cuarto oscuro Y ahora, ¿quién me va a guiar en el futuro? Te marchaste al cielo, tú te marchaste Tu tiempo no fue bastante Solo y triste nos dejaste Y el manito Luca Te marchaste Y como paloma volaste Sé que nos ves desde arriba Y sonríes como antes Partiste Lo hiciste sin avisar Fuiste arrebatado En nuestras manos sin piedad Eso fue hace un año Y aún no he podido olvidar Como ya se hace en la cama En aquel gris hospital Sé que estás muy lejos No lo quiero aceptar Tu cara veo en mis sueños No paro de recordar los viejos tiempos Eso sí que fueron buenos tiempos Te jurabas con todo el mundo Todo un día siempre contento Partiste Sé que ya no volverás Pero aún quedan los acuelos Que nunca se olvidarán Como aquellos días En que solías vocer Y la gente te observaba Si reías sin parar Mi hermanito Luca Te extrañamos de verdad Haces muchísima falta Fuiste alguien muy especial Te marchaste Al cielo Tú te marchaste Tu tiempo No fue bastante Solo y triste Nos dejaste Mi hermanito Luca Te marchaste Y como paloma Volaste Sé que nos ves desde arriba Y sonríes como antes Estoy encerrado en un cuarto Con cuatro paredes Una lágrima que van Y otra lágrima que vienen Un recuerdo que me llega Y que a la vez que me enloquece No saben el dolor que siento Pensándome se tramece Omega dame una luz Que me ahoga en el sentimiento Ya no hallo como expresar Este dolor que llevo dentro Te marchaste para siempre Y a diario Y yo te recuerdo R.I.P. Manegar De corazón te llevo dentro Como pasan los días Y hoy ya cumples un año Esto es de corazón Que me estoy desahogando Lo que fuiste Lo que eres Y lo que siempre serás Un amigo y un hermano Que nunca se olvidará Que nunca se olvidará R.I.P. Manegar De corazón Te marchaste Al cielo Tú te marchaste Tu tiempo No fue bastante Solo y triste Nos dejaste Mi hermanito Luca Te marchaste Y como paloma Volaste Sé que nos ves desde arriba Y sonríes Como antes Al recuerdo de tu muerte Todavía vive mi mente Y mis lágrimas Es lo único Que me conduele Y me duele Es lo único Que me conduele Y me duele Nunca te olvidaré Todavía vive mi mente Ya pasaron 12 meses Y este dolor Y este dolor No se hace Fue Allí parece Y la gana De volverte a ver Con el tiempo Crece Amigo mío Siempre yo te llevaré En el valle De la muerte Sé que te volveré a ver Por eso Yo nunca Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Kenny Luca Lamento mucho Tienes que decir esto Por tu partida Y no haberte lo dicho De frente Pero mucho que te quería Así como yo Y muchos de nosotros Le decimos las cosas A nuestros seres queridos Cuando se marchan No se lo decimos en vida R.I.P. Patino Kenny La para el estudio Omega Style Produciendo Al cielo Tú te marchaste Tu tiempo No fue bastante Solo y triste Nos dejaste Te marchaste Y como paloma Volaste Sé que nos ves Desde arriba Y sonríes Como antes Kenny Luca Descansa en paz